Para todos los que rompen la ley, que no está bien Aunque sí, las reglas hicieron para romperlas Voy a Bogotá y donó mi cantidad En Merlin contacto a Mr. Flip Cali está bajo mi control El imperio del terror Por eso voy viviendo en Chile Copiendo la ley Copiendo la ley Voy a Bogotá y donó mi cantidad En Merlin contacto a Mr. Flip Cali está bajo mi control El imperio del terror Por eso voy viviendo en Chile Voy a Bogotá y donó la ley Voy a Bogotá y donó la ley Todo el reino Todo el reino Gracias.